Hola blog, bueno, es viernes, ¿qué hora es? 8, ¿cuánto? 38 8.38 Y bueno, les voy a hacer un blog de mi fitness Bueno, les cuento, estamos poniendo un asado en lo, tipo, toda mi familia, en lo de los papás O sea, en lo de una amiga del colegio, que está tipo la familia de ella Y va tipo la familia de otras compañeras y compañeros del colegio Y nada, y viene también mi novio, que está acá Bueno, presentate Bueno, mi nombre es Santino Y tengo 17 años Ay, Santino Van acá, van acá, date vuelta, date vuelta ¿Qué año? ¿Qué año es sexy? ¿Alán? ¿200 euros? Mi hermanito Outfit check, muy buena, remera Outfit check Zapatillas Zapatillas Ay, sí, me cuento de mi Ahí va Pero sí, ¿dónde son? Ah, bueno, zapatillas Convert Garzón Gin Ay, mater Granita Ay, mater Y agarrita Salir Bueno, ya estamos por ir Está Santino lavándose los dientes Ay, verga Haré un buzo A mi outfit De Santino Porque está fresco Ay, pero no puedo lavar, boludo Pero ¿Cómo? No puedo hacer No tengo tanto ángulo Se me corta Ah, pero eso Porque es con esto Sí Y acá el bucito de la parte de atrás La parte de atrás que Santino La que buscara mucho A ver, se ve mi parte de atrás ahí Sí Bueno, vlog Ya nos estamos yendo Papá y mamá Están viniendo Vienen en el ascensor Vamos, te lo salen Por eso Ah, miren Para el Mundial de Fajores Que íbamos a hacer Nosotros teníamos que comprar estos Después se los grabamos Al Mundial de Fajores Bueno, ya llegamos Saluden Acá todos los menores En la mesa de Mirta Fran, saludá Toma, Emma Te doy la mitad de esta, ¿no? Sí Evo, miren lo que es esto Miren lo que es esto Ya me voy mordiendo esto Dale ¿Cómo está? A ver, degustación Degustación Evo, no tiene mucha pinta Es una TV Pero tipo En vez de hacer bolitas O sea, tipo Lo metés todo junto Y lo cortás Un Mundial de Fajores Miren Estamos tipo muy al peor Bueno, chicos Vamos a empezar probando Evo, posta Esto es increíble La poca pinta Que tiene el White Imagine Este es el White Imagine Y este es el Jorjito Tiene menos pinta Que no sé Todos al mismo tiempo El de Jorjito primero Ok, ahí Están triangulitos Amo Dale, probemos No, ven No, no, no No sé yo Normal No, no, no No, no No, no No, perdón No, perdón Justifiquemos el otro No, no No, no Ok, ok 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 No, no, no No, no No, no No Silencio Todo, Maxi Lo odiaba No, mirá El White Imagine El White Imagine Ok, vos No pasa ¿Pasa Jorjito? Pasa Jorjito Anota A ver, el segundo enfrentamiento El segundo enfrentamiento Vamos a hacer White Imagine Este tipo Lo encontramos en un kiosco No sabemos qué es Arrabal Debe estar bueno Como que Este tiene una esposa pinta Es un asco Y este tiene una esposa pinta Bueno, probamos el arrabal Sí, vamos a probar Dale, dale Vale, Maxi Tiene un montón Vamos a probar el leche Que tiene pinta Pero alguien tiene un montón De dulce de leche Eso la sube, va Que así Sí Está bueno Bueno, vamos a probar el White Imagine Que tiene menos pinta ¿Qué? Tico, qué asco Esto parece salido Yo no me tocó mucha Lo piso un camión Juega deporte con Corina Por eso No, conmigo en realidad Ah No sé, me gusta Buena No, no sé Lo que me dijo Que lo transportaste literal No puede decir Que es feo Y no, no va a pasar igual A este lo pasó Un camión de cargada por encima Esto me ha sacado Está bueno No, está Me gusta En comparación Al pasado Me gustó mucho más el primero ¿Cómo se llama? Arrabal así que arrabal tiene un bot. Yo voto arrabal mucho más rico. Yo también voto arrabal. Más que nada una corta. ¿Alguien vota el Ymanchen? No. No, chicos ya estaba perdido el Ymanchen. Estos mentiendan mucho. Vamos con los dos mini cortitas de Aida. Eh... Está muy bueno. Está increíble. Para ver mi cabrito. No me gustó. Blanco. Está muy bueno. El blanco es muy artificial. Me gustó mucho más el primero enero. Un anime. Bueno, yo también voto negro. Me gustó el blanco, pero otro mío es más. Me comí al espajón. Me comí al espajón. Yo no lo he probado. Emma y yo nunca lo probamos. Está bueno. Muy dulce. Muy dulce. Muy dulce. Es una pantequita en la boca este. Es una pantequita. Es una pantequita. La carne de cuchara. Muy rica. Mi voto va para el Capitán del Espacio. Yo voto para el Capitán del Espacio. 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 Es un montón. Esto es Capitán del Espacio. Tremendo. No. No. No, explica. Es un asco el Tarabuzzi. Mirá. Miren. Un asco. Es asqueroso. Está seco. Está seco. Está seco. No puedo ni tragarlo, boludo. Por eso me tragan las piernas. Me da para la garganta esta verga. Es asqueroso. No agarra una garganta. No agarra una garganta. No, Paren. Mirá es el Capitán del Espacio. No, no estoy comiendo a mezclarlo. Mi voto va para el Capitán del Espacio. Capitán del Espacio. El de la UTI es asqueroso. Parece que te pasa una galleta secca por la garganta. Bueno, Paren claramente es el Capitán del Espacio porque está muriendo por el Tarabuzzi. Capitán del Espacio es perfecto porque el chocolate es crack. La galletita es la mitad y el de la leche superior. No, no, no. Si, fue perfecto. ¿Finales? Ya la final. Capitán del Espacio contra la Bota. Ay, no. No, no me gusta la especial. Yo voto a Havana Negro. Yo voto a Havana Negro. ¿Finales? ¿Vos? Capitán del Espacio. No. Acá vamos. Capitán del Espacio. Capitán del Espacio. ¡NOOOOO! ¿Empate? No, Rodolfo, a desempatar. Dale, probá. Ese es el Capitán del Espacio. Tienes que elegir. Probá, y elegir. Ese es el. Este es el. Este es el. Este es el. A Habana. ¿Esta pagaba? Dale. Dale. bueno seguimos acá seguimos acá ya nos estamos por ir así que nada les cuento cuando esté en casa son las que horas las doce y media las dos a retarde las 12 y media chicos pensé que eran tipo las 11 yo bueno son las dos y media a casa tengo un sueño que no puedo más tengo que levantar mañana a las ocho de la mañana porque tengo unas fotos las ocho de la mañana a las nueve todas las fotos así que nada si me pasa que antes de las fotos siempre me pasa que antes de las fotos siempre cualquier fotos que tengo cualquier trabajo que tengo que me sale mirando ven ahí que salió uno me quiero matar si me pasa lo mismo pero bueno ahora me tengo que hacer la skin care y irme a dormir un beauty sleep bueno mientras me paso el agua micelar les cuento mi día de mañana poco más o menos primero a las ocho de la mañana de estas fotos pero es media jornada por lo tanto es hasta el mediodía después lo que me dormí en la siesta no sé si tendré tiempo y después yo que hacer después creo que a las cuatro voy a ver a santino por el fútbol a la noche esta luz es de más o menos el panorama de mañana no sé si va a ser igual o si va a cambiar algo pero bueno ya me hice la skin care todo nada veo mi cuestión muerta pusta son las tres y media de la mañana nunca me duermo tan tarde cuando tengo fotos a las ocho de día me siento muy responsable pero bueno buen día son las no sé que hora es pero alrededor de las siete ocho de la mañana así que me acabo de levantar y me tengo que empezar a hacer la skin care y todo bueno les muestro mi outfit chin negro un busito cortito chaleco y carterita hace mucho mucho frío bueno ya llegué a casa tengo que hacer no filmé nada en las fotos porque fue poquito tiempo tipo fue media jornada que son cuatro horas y como era todo tan apurado tipo no tenía tiempo ahora tengo que ordenar este desastre ahí para comernos pedimos unas burgas porque no queríamos cocinar como verán no terminé haciendo mi cuarto porque estoy tipo muy cansada así que me voy a dormir ya directamente adentro de la cama tipo una siesta y nada después me voy a poner una alarma igual porque si no voy a dormir hasta mañana pero bueno hola me desperté con alarma claramente estoy mucho mejor tenía mucho sueno igual podría seguir durmiendo ahora en un ratito ahora en un ratito me vine a buscar a Santino que lo voy a ver a fútbol así que me tendría que cambiar y eso luego estoy saliendo rápida tanto con un hoodie listo y ya me tengo que ir así que nada ahí estoy en el ascensor les muestro este hoodie que tiene esto así es de mi hermano jean de siempre enero zapas de siempre y acá voy a llegar a casa estoy subiendo nada re divertido la pasé re bien o sea perdieron perdieron pero yo me cae de risa tipo me empecé re bien sano recién comí y ahora voy a empezar a no me voy a bañar ya sé pensarán que soy una amorosa pero todo el pelo bien ya está tipo me quedaron los las ondas de las fotos de hoy y me gustan así que me las voy a dejar y nada me voy a lavar los dientes y me voy a empezar a maquillar y cambiar y eso para salir ya estoy lista make up listo y ahora les muestro el outfit outfit eviten todo el desorden de atrás outfit es este jean tiro bajo gris este topcito los pies converse y ahora les muestro bueno acá que se ve más les muestro más el outfit zapas campera north face bueno ahora estoy subiendo a lo de memi que de acá nos vamos hasta nordelta hola hola bueno hola blog nos estamos por ir ya estamos por bajar que está Isa y nos vamos entonces tenemos que ir hasta nordelta ahí tomamos un remis para ir nordelta porque están valen tiki y y meri creo y otra más que no sé no importa no importa que nos lleva el juaco el juaco del remis si el remis es un cabo y bueno de ahí nos llevamos a la joda y bueno ahí después les contaremos vlog las pibachas nos vamos por ir bueno ya estamos yendo a la joda no usted también no se ve una verga pero es para mi celular si ya sé memi hola bueno bueno llegamos a lo de valen en nordelta y vamos a llegar a 5 vartos y vamos vinimos a mear y ahora vamos para la fiestu voy a hacer de vuelta el video las expectativas porque no me gustó expectativas de la noche expectativas de la noche que te impostabas 7.50 yo 7.50 también vos tipo un 7 sí tipo un buen 7 bueno ahora tenemos que subir al remis e ir a a la partida valen 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 maría hola yo solo maría Juanjo salud al vlog cheto que onda cheto 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 mal ponete una musicona no sabes si ponete una musica ponete una musicona salud al vlog 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 también está conmigo con el pecho cuando te des cuenta ya lo habremos hecho en el pecho escuchando el pecho yo me voy a subir valen ¿a quién? ¿qué opinan? ¿qué opinan de la situación? las carimeras son muy pocas las carimeras no 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 estoy llorando valen valen ¿estás con miedo? mamita mamita querida que te agarren nos agarran acá ay los hijos ¿qué tal? no ay no 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 y pero y 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